Para mí el flamenco sobre todo es sentimiento, una forma de sentir o una forma de expresarse. Desde un amor a un desamor, a un nacimiento, a un fallecimiento, a la forma más pura y más sensata y sincera que tiene el pueblo andaluz de expresar lo que siente. Hay veces, como siempre digo, que el flamenco puede estar mejor afinado o peor afinado, pero si no hay chispa, ni hay sentimiento, ni hay ese pellizco, pues evidentemente no hay nada que hacer. Y para mí eso es lo más importante, el sentimiento.